¡Hola! ¡Hola! Soy Ridley. ¿Vives en una cabaña dentro de un museo infantil? ¿No te parece lo bastante divertido? Sería mucho más divertido si la exposición pudiera hablar de verdad. ¿Por qué gritamos? ¡No lo sé! Donde habita el misterio y el pasado es real. Nuestro trabajo es cuidar de los objetos que tiene en su hogar aquí. Recibirás uno de estos. Se llama brújula ojo. No te creo. ¡Ismat! ¡Mira quién está aquí! Sería una momia de la realeza, pero me encanta dar abrazos. ¡Ya lo veo! Yo soy Dante. ¡Hola! Soy Piches, la primera mona en resbalarse con una piel de plátano en el espacio. Vas a necesitar un buen bisonte de guardaespaldas. Y este es Dudley. ¿Qué tal? Nuestro trabajo es proteger a todos los habitantes del museo. ¡Cantadas! Aquí las eléctricas justo enfrente. ¡La tengo! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atascado! ¡No te preocupes Dudley! ¡Ya voy! Si vamos a ir de aventura juntos es que somos un equipo. Creo que podrían estar sucediendo cosas extrañas aquí por las noches. ¿Qué? No, yo no he visto nada extraño por aquí. ¡Están para luchar y el museo salvar! ¡Sí! ¡Ridley Jones! ¡Ridley Jones! ¡Ridley Jones!